Tiempo, tiempo, tiempo... ¿Cuánto tiempo ha de pasar? ¿Acaso tenéis todo el tiempo del mundo? ¿Cuánto tiempo pensáis que os queda? Tiempo, tiempo, tiempo... ¿Cuánto tiempo va a pasar? Sumidos en una perfecta red de danza Y sincronía universal Que todo lo atrapa Misterio, ¿estás bien? Que mira que se me parte el alma cada vez que te verso Que yo estoy bien Ya me ves Tuneado Sueño, sueño, sueño y misterio A doquines malvas que se abren al paso de nuestra senda Y que será del tiempo que hace que no te veo Ni que te observo Que para qué te quiero Dios O para qué suerte O para qué misterio O para qué tenerte Yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal Dejarme en paz Dejarme en paz que bastante he sufrido Dejarme que descanse en paz Y ya pase toda mi vida trabajando Para cambiar este maldito mundo Dejarme que descanse Que descanse en paz Y los todos a tomar allá Por donde amarga el pepino Por el puto culo Dejarme en paz Dejarme en paz Dejarme en paz a mí y a los míos Creo que se llama Esta Toca la guitarra de manera impredecible Pero él baila en su sinfonía Y me recuerda a mi prosa A mi poesía, a mi lírica A mi texto intrínseco, vulvar y respetuoso ¿Qué será de mi llanto misterio Si más allá del tiempo Que hace que pasamos de inmerdos En este irreal mundo Solo se puede decir que merecía la pena Que merecía la pena este largo viaje Y que por fin estamos juntos Y que ya nada ni nadie nos podrá separar Y los canarios están cantando en casa Y voy a salir a pasear Que se ha despejado Porque quiero yo, mi amor Decirte, Dios, aquel misterio Que me gusta es tan hermoso Que quisiera yo tener A tu dulce marchitar Que quisiera yo tenerte en este tiempo sin igual Pero que se pasa el tiempo Y yo al final nunca llego Porque lo que yo me gusta Nadie aquí lo tiene Quiero, quiero, quiero Quiero tenerte, princesa Entre mis brazos, mi niña diosa Mi niña hermosa, mi niña santa Tú eres mi diosa Si te quedase un pequeño Alito de aire En tus pulmones Aprovechalo Para decir ¡Gracias! Mi amor Yo no te puedo gustar Yo no te puedo gustar, mi amor Yo no te puedo gustar Inventando todo ¿Qué soy? Se ha pasado poco para ti Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Yo no quería que nada de esto hubiese pasado Yo solo quería que todos estuviesen bien Que todos estuviesen bien No quería que nada de esto malo hubiese pasado Yo solo quería que todos estuviesen bien Tranquilo Tranquilo Pero ya nada tiene sentido Ya nada tiene sentido Lo que no se ha unido ya no se volverá a unir Las cartas están repartidas Y se acaba de jugar la última baza ¿Qué os deja este misterio? ¿Qué os dejo? Mi agonía Mi tormento Mi negrura Mi amargura Mi desfasatez Mi inmundicia Mi pior dejo Este mundo injusto Cuando me quiere así Y que lo sé No me importa No me importa nada Sé que no podréis conmigo Que me reinventaré una y mil veces Resurgeré de mil cenizas como el ave fénix Y elevaré el vuelo entre mis alas de fuego Y elevaré el vuelo entre mis alas de fuego Y elevaré el vuelo entre mis alas de fuego Y elevaré el vuelo entre mis alas de fuego Y elevaré el vuelo entre mis alas de fuego